a ver, estamos grabando para los que no llegaron aquí el caballo dice Fabiana el chita dice Isabela, el delfín Diana, León, Kiara ok, genial ¿cuál es el animal que te representa? ¿cuál es ese animal que tú crees que si es que fueras un animal ese lo elegirías, si fueras un animal ¿qué animal serías? ok, genial, ratón que increíble, León, el perro León, la mariposa Anaí dice, me encantan los felinos, la jirafa, el zorro super, me encantan, me encantan todos los que están poniendo, ahora la pregunta, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿por qué escogiste ese animal? ¿cómo es ese animal? descríbelo, descríbelo un poco por ejemplo, el gato, yo creo que los gatos son unos animales calmados, quizás analíticos, ¿verdad? ¿cómo son, cómo son, cómo es el animal que tú escogiste? el león porque es fuerte, dicen por ahí genial delfín, perro a ver super, super a ver dice, tiene cuatro patas corre muy rápido, son especiales se conectan a ti, tiene pelaje se conectan a ti, es astuto es inteligente, el león por ser fuerte el animal que escogiste por ejemplo, el caballo ¿por qué? ¿por qué el caballo? ¿cómo es el caballo? quizás el caballo es es amistoso puede ser que el caballo es amistoso, ¿verdad? ¿o qué dirías del animal que escogiste? ¿por qué te representa ese animal? la mariposa porque vuela ok, la mariposa es libre le gusta ser libre ¿verdad? puede ser, ¿verdad? el delfín porque es divertido feliz genial a ver es amistoso pero cuando lo molesta te patea dice ese es el el caballo ¿verdad? y mira que todo lo que estás poniendo todo lo que estás poniendo imagínate que tú fueras ese animal ok imagínate que tú fueras ese animal quizás ese animal te está representando a ti, ¿verdad? estás diciendo me gusta este porque yo me parezco quizás un poco a este animal ¿no? me parezco porque soy amistoso me parezco porque quiero ser libre me parezco porque soy libre me parezco a los gatos porque son tranquilos adorables me encanta me encanta a mí también me gustan las flores por ahí dice Aileen genial ¿tú dirías que si te pareces un poco el zorro es naranja y es un poco amable como los humanos y cuando está enojado te muerde ok ok y puede que nosotros a veces cuando nos enojemos no mordamos pero nos ponemos de un mal humor quizás que quizás hacemos daño quizás a los demás puede ser ¿no? los gatos son animales cariñosos pero independientes inteligentes y hermosos León porque soy el rey wow que bacán JP todos me gustan elefante por la voz ah entonces Adriel ha de tener una una voz increíble también ¿no? entonces ¿qué podemos ver? que todos los animales son diferentes ¿verdad? y nosotros también somos bastante diferentes ¿ok? ¿verdad? quizás algunos animales son poderosos otros animales son quizás más tranquilos ¿verdad? más amistosos otros animales quizás quieren estar libres volando otros animales quieren estar en compañía es decir que algunas personas también somos así ¿verdad? algunas personas somos somos quizás más sociables y otros o sea que les gusta pasar con otras personas y otros nos gusta estar quizás solos ¿les ha pasado? te has preguntado ¿por qué yo soy diferente a los demás? ok dice por aquí el lobo tiene un instinto de caza sorprendente y a mí me representa porque son seres algo solitarios fuertes bonitos como perritos super Antonella que increíble genial entonces ya nos vamos dando cuenta de que quizás nos estamos pareciendo en algo ¿no? y de hecho todos tenemos un parecido con todos todos nos conocemos con algo pero siempre tenemos diferencias por ejemplo hay algunos que son más solitarios como decían hay otros que son más sociables hay otros que mira como los 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 niños que están ahí jugando pero están independientes por ahí el otro está por allá que se lo ve que es como estudioso ¿cómo cómo puedes describir los niños que están aquí? a ver escribe en el chat ¿cómo puedes describir a los niños? ¿cómo son esos niños? los niños que ves ahora aquí en pantalla ¿cómo son? yo veo unos niños que ahí son bastantes juguetones están jugando con la piñata ok por ahí se salió una voz como un poco robótica ¿verdad? pero super genial a ver a ver ¿cómo cómo son los niños que están ahí? Jorge qué gusto que estés aquí Jorge estaba hablando super quizás puede ser por internet a ver si se escucha así ¿no? estudiosos independientes creativos felices amigables ok muy bien ¿verdad? y así somos todos diferentes ¿verdad? empáticos ok qué buena palabra ¿no? felices juguetones el dos jugando dice ok felices estudiosos y así mismo somos nosotros si te das cuenta imagínate ahora que estás con tus compañeros de clases ok estás en la escuela estás recibiendo clases ¿cómo son tus compañeros? también todos son diferentes ¿verdad? unos son los que pasan hablando y pasan distrayéndose ok pero cuando cuentan una historia todos los escuchan ¿verdad? otros son digamos que les gusta estar escuchando a los demás otros no como que simplemente les gusta estar escuchando analizando organizando las cosas ¿verdad? y eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro sino que simplemente somos diferentes y nos complementamos diferentes pero iguales diferentes pero iguales dice Camila así es muy bien exacto los perritos me gustan porque es muy cariñoso y muy valiente exactamente entonces por ejemplo como yo les estaba comentando hay diferentes tipos ¿verdad? de personas hay los que son sociales como ves aquí el que está con los gatitos hablando del gatito que son digamos puede ser que sean extrovertidos o introvertidos son acá vemos también los que están jugando esos son los compañeros el compañero de tu clase o puede ser que seas tú que le gusta pasar con las demás personas ¿a quién le gusta pasar con las demás personas? a ver comenten en el chat ¿a quién le gusta pasar? y ¿a quiénes no tanto? ahí Camila alzó la mano genial a mí dicen María Valentina ok entonces puede que tú estés que tú seas de este tipo de personas que igual todos tenemos de todo un poco ojo todos tenemos de todo un poco pero siempre tendemos a ser de una manera a mí no tanto dice Adrián entonces Adrián tú estás en el otro lado que ya vamos a ver y no está mal ojo a mí no me gusta mucho dice entonces perfecto está bien y de hecho ya les voy a contar que por ejemplo yo y si tienes hermano te vas a dar cuenta que normalmente somos diferentes con nuestros hermanos ¿verdad? o con nuestros primos o con nuestros compañeros ¿verdad? entonces a mí me gusta tener amigos genial super entonces estas personas que están aquí que tú ves que son los sociales emocionales o sea a ellos les gusta estar con las demás personas les gusta hablar a veces hablan por dos y si es que no les decimos espera espera anda un poco más lento ellos se van de largo son buenos contando historias conoces ese tipo de personas a ver a ver ¿quién se acuerda un compañero de su clase que sea así? a ver si es que tienes un amigo que sea así menciónalo ahí tienes un amigo que sea así bastante que habla bastante y cuenta historias está Emma dice Yulisa María genial entonces todos tenemos Adriana alzó las manos ¿quieres decir a ellos? yo soy la que la que te hablo super genial genial perfecto yo también a veces genial genial porque hoy tuve una clase de proyectos y me desaté hablando acerca de lo que yo investigué muy bien muy bien exacto entonces ahí están comentando todas esas personas y cuando nosotros conocemos este tipo este tipo de personas por ejemplo mi hermano es así mi hermano como dice Aileen mi hermana Anaí habla muchísimo exacto mi hermano también es así y cuando yo voy a hablarle a mi hermano a veces como que no me entiende porque ¿qué pasa? que yo hablo a mi manera entonces ¿cómo yo hablo normalmente? yo a veces ahorita estoy siendo un poco más dinámico pero yo normalmente los que me conozcan ya más tiempo yo soy un poco más tranquilo como que no hablo mucho más bien escucho más sereno exacto sereno entonces ¿qué pasa? mi hermano en cambio habla bastante y todo y yo para que él me entienda para que él me escuche yo tengo que hablarle con emoción entonces a este tipo de personas tú tienes que a todos a los que dijeron mi primo mi amigo y todos los nombres que dijiste tú tienes que hablarle con emoción para que te pueda escuchar porque si no se distrae la quiero no se callan ni en todo el día así es puede ser puede pasar no puede pasar mi amigo es muy creativo y a veces habla muchísimo exacto ellos son creativos porque son son bastantes emocionales oiga él no se desataba a sí mismo hablando hasta en la clase oiga una cosita ¿cuándo empezamos a dibujar? ya mismo luego de esto de aquí empezamos a dibujar ya genial entonces primero vamos a autoconocernos y todo esto vamos a comenzar a dibujarlo ya luego con todos los animales perfecto entonces recuerda que tú tienes que hablarle con emoción a ellos porque ellos como son emocionales se dejan llevar por la emoción y hablan y está bien ellos son así no hay que juzgarlos ahí nos complementamos porque a mí me gusta escuchar la verdad y el otro tipo de personas son los independientes como que un poco independientes más racionales les gusta escuchar les gusta estar a veces solos ¿verdad? ¿quiénes son esos tipos de personas? a ver a ver comentenme los que están aquí y que sean así que son pacientes ok a ver ¿quiénes son los que están aquí? a ver Camila me escribió por ahí Camila Catagua me escribió yo ahí está Antonella Dayana Gaby ok Majo dice que no pero mi hermana dice a ver ¿quién de los que ustedes conocen son así? a ver yo yo mismo soy así porque a veces investigo muchas cosas y quiero compartirlo con alguien y me voy de largo exacto Adrián ¿qué? este tipo muy bien este tipo de personas a veces es un poco independiente exacto a veces es un poco independiente le gusta investigar bastante bastante conocimiento ¿verdad? les gusta estar más pensamientos les gusta piensan bastante están pensando muchísimo en todo rato les gusta estar un poco solo como dice Camila por ejemplo yo soy ese tipo de hermano mi hermano es más emocional ok él es más que habla bastante yo soy más tranquilo entonces nosotros nos complementamos ¿no? cuando nosotros sabemos nos conocemos nos complementamos y sabemos cómo comunicarnos mejor entonces ¿cómo le comunicas algo a este tipo de personas? más tranquilo más con detalle a este tipo de personas tenemos que comunicarles de esa manera y por eso mi hermano cuando me viene a hablar a mí no me habla con emoción sino me habla mira vamos a hacer esto 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 y ahí yo le entiendo imagínate entonces a ver me alegra que estés conociendo en tu familia ¿quiénes son así? a ver tu papá tu mamá ¿cómo los puedes ver a ellos? ¿cómo crees que son ellos? porque ellos también son pueden ser más extrovertidos más emocionales o más tranquilos que escuchan a ver ¿cómo son? ¿cuáles son en tu familia por ejemplo? mi mamá exacto mi mamá me gusta escuchar exacto mi papá en cambio mi papá es el emocional en cambio mi papá es loca dice por ahí mi papá mi papá siempre le gusta aprender por ejemplo ahorita él está en un curso de Python viendo videos en YouTube porque a veces no es que tiene tanto dinero digo dinero como para pagar genial genial pero lo bueno es que estás educándose en Python está de programación eso es increíble súper entonces que genial me alegra que están reconociendo cuáles son esos tipos de personas pero ahora nos vamos a una espiral de colores ahora vamos a entrar a una espiral de colores y ahora vamos a enfocarnos en un solo color imagínate un solo color cuál es tu color que más te gusta cuál es el color que más te atrae a ver cuál es tu color preferido si escogerías uno cuál sería anótalo en el chat anótalo en el chat de Zoom a ver el rojo el morado el celeste por ahí dice el rosa ok el celeste turquesa negro ok de todos los colores imagínate todos los colores todos los colores escoge un color un color rosado verde tima amarillo dice por ahí azul genial morado amarillo cuál es tu color a ver escríbelo 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 en este momento color otaku negro dice genial genial super lila dice por ahí todos dice valentina genial rojo negro blanco ok y por qué estamos conociéndonos un poco más verdad ahora ya nos conocimos un poco sobre cómo somos nosotros y cómo cómo son nuestras familias de esa manera podemos comunicarnos un poco mejor verdad rojo como el sharingan se parece así como una paleta que le buscan muy cerca o también como un tobogán de colores exacto exacto entonces vamos a ver algo espectacular el significado de los colores y ese color que tú escogiste te representa también así como el animal así que vamos a ver vamos a ver cuál color el significado de cada color ok el significado de cada color el azul quien cogió el azul a ver los azules normalmente son más calmados le gusta la calma le gusta la tranquilidad que no nos molesten con tanto ruido quizás los que son azules a ver quiénes cogieron azules por ahí yo vi por ahí que alguien escogió mafersita cogió por ahí azul ok a ver estoy viendo en el chat quién cogió celeste si cogiste celeste también es un derivado del azul Fiorella sí exactamente Adriel también el turquesa es hermoso también así es perfecto genial el naranja alguien cogió el naranja no sé si vi naranja por ahí ustedes vi un naranja por ahí el naranja está las personas que les gusta ser sociales que les gusta estar con las demás personas y que toman bastante acción es decir le gusta hacer bastantes cosas le gusta hacer una cosa otra cosa creo que no vi por ahí naranja verdad pero bueno el negro yo sí vi el negro que por ahí me dijeron negro como otaku el negro son los que les gusta ser fuertes el negro yo vi por ahí dos negros por ahí y genial el negro representa la fuerza y que les gusta sobresalir les gusta liderar también verdad todos somos líderes ¿no? eso sí también es importante todos tenemos un líder en nuestro interior solo que lideramos a nuestra manera verdad el rojo y el negro genial entonces tú vas viendo los colores preferidos a mí como el rosa y el celeste es una buena combinación y a mí me gusta el rosa y el morado es una más porque es muy ¿qué significa el morado? a los que le gusta el morado ok ya vamos a ver el morado y los demás ok blanco ¿qué es el blanco? corten pureza negro a mi mamá le gusta el blanco me gusta el rosa muy excelente a ver vamos activando los audios para escuchar a ver el blanco el blanco es orden pureza les gusta tener todo ordenado todo limpio ¿verdad? los que escogieron el blanco ya vamos a ver los demás colores estamos viendo todos los colores aquí un poquito de todos los colores ok y algunos dicen el negro y el rojo ya mismo vamos a ver el rojo pero ahí tú vas haciendo la misma a mi me gusta el morado yo vi que bastantes dijeron el rosa a ver ¿quién dijeron el rosa? Fiorella dijo el rosa yo 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 aquí están también sensible son personas que son sensibles les gustan los animales quizás la naturaleza ¿verdad? son les gusta la ternura también me gusta el rosa ok genial genial a todos nos puede gustar el rosa ¿verdad? me gusta el rosa y el amarillo el amarillo a mi me gusta el negro y el naranjo a mi me gusta el rosa vamos a ver el amarillo ok genial genial perfecto vamos a el siguiente color el amarillo ahí está el amarillo ¿quiénes dijeron el amarillo? los amarillos son son bastante creativos les gusta la creatividad la estar felices en todo momento cuando no están felices se sienten muy 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 pero mal ¿verdad? pero ellos siempre buscan igual cambiar ese estado de ánimo y estar felices todo el tiempo estar creativos ok el verde ¿quién cogió el verde? no creo que vi a alguien que dijo verde por ahí ¿quién dijo verde por ahí? ¿y ahora? David vendería yo dije verde profe igual que no eligió a nadie pone el significado de color igual que no escogió a nadie ¿qué es lo que me gusta? a mí me gusta ser líder para delidad pero el el negro no me gusta ¿el micrófono? sí tiene apagado el micrófono ok vamos ahí hay diferentes tipos de líderes ¿verdad? hay diferentes tipos de líderes así que es genial vamos a continuar con el rojo a ver el rojo en el chat escríbanme en el chat para que no se escuche bastante que todos hablamos a ver el rojo ¿quién cogió el rojo? el rojo es la energía esos que son apasionados que tienen bastante energía que a veces no se pueden ni dormir ¿verdad? tienen que ir a jugar bastante y luego ya ahí sí ya van a dormir se encuentra mucho en muchos lugares el rojo aquí estoy como muy rodeado del rojo exacto el blanco y el rojo ajá mi regla es roja perfecto está ahí dice el valor también es es de valientes el rojo ¿verdad? el café no sé si es que alguien cogió el café creo que no muchos escogieron el café pero el café es uno de mis colores preferidos también que es son los que me gusta la responsabilidad por ejemplo ¿no? y el violeta ¿quién cogió el violeta? a ver yo soy Adriana ok violeta yo 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 ¿qué significa violeta? el rojo el este y violeta es una buena beleza Ok, ok, genial, genial El violeta sí es de Las personas que les gusta la bondad Que les gusta Tener bastante fantasía O sea, imaginarse bastante Les gusta bastante Puede ser que los dibujos También, ¿verdad? Porque son bastante fantasía Súper, súper, me encanta, me encanta Entonces Tengo toda una ganga de dibujos Una ganga de dibujos Y tengo yo más En una carpetita Genial, genial Entonces Yo tengo un cuadernito de boceto A ver Ahora en unos minutos Ya vamos a comenzar a dibujar Pero antes voy a preguntarles Ok, ya vamos a Vamos a tener listos ya Los lápices colores Pero Antes le quiero preguntar A ver ¿Qué aprendimos hoy? A ver Creo que me comenten en el chat No El significado de los colores también Ok Qué más Gracias A ver Qué más Qué más Qué más Cómo conocernos Conocernos ¿Cómo conocernos? ¿Cómo conocernos? ¿Cómo conocernos? ¿Cómo conocernos? ¿Cómo conocernos de nosotros? ¿Nuestras características? Sí, características, los animales. Sí, eso es. ¿Nuestra personalidad en los colores? Nuestra propia personalidad. La propia personalidad. Ese significaba nuestros gustos. Así es. Lo que nos gusta nos representa. Significaba los colores y eran los animales. Autoconocimiento. Dicen por ahí. Genial. Súper, súper. Tiene autoconocimiento. Otro de que le contamos cómo es nuestra mamá. También la socialidad. Ok, genial. Entonces ya nos hemos conocido un poco. El significado, qué nos gusta y todo. Ok, perfecto. Entonces ya vamos a dibujar. Ya vamos a dibujar. A ver, ¿quién sabe qué vamos a dibujar hoy? Animales de la selva. Animales de la selva. Animales de la selva. Ok, genial, genial. Perfecto. Sí, mi hermana me prestó un montón de marcadores. Miren nada más, un montón. Y yo por otro lado tengo artístico. Yo tengo dos cajas de... Lo amanece de la selva. Mucho, mucho. Genial, genial. ¿Y ya tienen lista la hoja donde van a dibujar? Sí, aquí. Ok, ok, perfecto. Esperemos un momento. La Miss Gaby ya se está preparando también. La Miss Gaby ya se está preparando también. Perfecto, perfecto. Y entonces hasta que la Miss Gaby esté lista, yo les quiero preguntar. Voy a desactivar ya aquí la pantalla. Y vamos, les voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿cuáles son los dos tipos de personas que vimos? A ver, ¿cuáles son los dos tipos? ¿Quién me dice primero? Yo, Camila Sombrano. Las que son sociales y las que son independientes. Las que son sociales y las que son independientes. Sociales son independientes. Sí, las sociales son las que hablan con sus compañeros y se divierten. Y las independientes son las que les gusta estar en su propio espacio, estudiar mucho, prepararse. Súper, súper. Gracias, Camila. A ver, Valentina, también alzó la mano, Valentina. Hoy ya con hoy somos independientes y sociales. Así es, genial. Gracias. Ahí están también comentando en el chat. Personas sociales, independientes. A ver, es genial, genial. ¿Y cómo tengo que hablarle a una persona que es sociable? Los que es sociales. Hablarle mucho. Con energía. Con mucha felicidad. Hablarle mucho. Con energía. Hablarle con emoción. Con emoción. Con emoción. Con emoción. Con emoción. Hablarle mucho. Con extra alegría de nuevo. Exacto, exacto. Con alegría, con ánimo. Con emoción. Con emoción. Con emoción. Con emoción. Con felicidad, ¿verdad? Y a los que son más independientes, más racionales. ¿Cómo les hablamos? Con tranquilidad. Tranquilidad. Paz. Paz. Con ciencia de lo que decimos. Con calma. Con tranquilidad. Con calma. Con calma. Con calma. Con calma. Este tranquilo. Sí, con calma. Dándole detalle. A la luz. Tranquilo. Sí, o sea. Que yo no se aplaco. Dice Camila Catagua por aquí con tranquilidad, no a lo loco, dice. Tranquilidad y calma. Entonces, tú cuando ya sabes, ya sabes, por ejemplo, ahorita, cómo puede estar siendo tu mamá, cómo está siendo tu papá, quizás tu hermano, tu primo, tu amigo. Igual trabaja que de tu cuento. ¿Verdad? Entonces, ya sabes cómo hablarle para que te preste más atención, ¿verdad? Para que pueda, para que pueda escucharte más y así puedan tener una mejor conversación. Ok, entonces, perfecto, ahora está así, ya nos vamos a la parte de dibujo. Miss Gaby, ¿ya está por ahí? Sí, hola chicos. ¿Qué tal? Bueno, otra vez saludándonos. Hola, Miss Gaby. Ahora sí, vamos a realizar el dibujo. Hola. Hola. ¿Qué tal, chicos? Hola. Muy chévere que estén participando, que hemos estado interactuando. Gracias. 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 Chicos, miren, vamos a hacer un dibujo, escuchen, voy a ponerles un ratito en silencio, ya. A ver, vamos a realizar ahora ya el dibujo, ya, y bueno, les pedí una cartulina blanca, si no tienen cartulina pueden usar cualquier hoja de papel bond, preferible blanca, pero si no tienen blanca, bueno, igual pueden usar por ahí otro color que tengan, porque alguien me dijo que no tenía blanca. Y lo vamos a pintar con lápices de colores o con marcadores, pero primero vamos a dibujar con un lápiz normal, un lápiz cualquiera, y tenemos que también tener borrador y una regla para medir que, bueno, más o menos los animales estén en tamaños proporcionales. Bien, chicos, entonces ya les voy a mostrar mi área de trabajo y comenzamos. Mi jefe, sé que voy por mi regla. Ya, hasta eso sí, alisten todos sus materiales. Tengan su borrador, su regla. Ok. Aquí tengo otro de repuesto. Ya estoy. Ya estoy súper lista para la película. Ok, chicos. Ahí ya ven mi pantalla, ya voy a bajar un, a subir un poquito más la cartulina para que la vean completa. Ya, vamos a trabajar en sentido horizontal. La cartulina en sentido horizontal. Ustedes me avisan por si acaso si se llega a ver borroso o si se mueve un poquito la cámara. Se ve bien. Se ve bien por ahora. ¿Así o así? Muy bien. Horizontal, en la parte más ancha. Así. Así, mire. Así. ¿Así? Sí, así, así como la tienen, horizontal. Así, mire. Así. Ya, pongan mi pantalla, donde está mi nombre, pónganlo para que ustedes vean, por si acaso se les cambie a la pantalla de alguien más. Bien, chicos. Entonces, como vamos a dibujar unos animalitos de la selva, vamos a tratar de hacer algunos, unos cinco o seis animales. Ya. Y los vamos a hacer con este estilo que es súper tierno. Ya, igual cada uno le puede poner su personalidad. ¿Qué está buscando? Pero vamos a tratarlos de hacerlos un poco tiernos, ¿ya? Y ya, la manera en que lo pinten, los detalles, el fondo, si quieren pueden hacerle hojas, cualquier cosa. Ya, pero por ahora vamos a centrarnos en dibujar solo los animales. Entonces, ya aquí tengo mi lápiz, ya es cualquier lápiz que vamos a usar. Ya, y primero vamos a dibujar el animal que esté en el centro, para poder hacer cinco. Pero lo vamos a dibujar en la parte de abajo, ¿ya? Porque en la parte de arriba aquí vamos a hacer unas ramitas y también vamos a dibujar un mono. Y en la parte de abajo, en el centro, aquí vamos a dibujar un león, vamos a dibujar acá al lado un leopardo, una cebra, un elefante y una jirafa. ¿Ya? Entonces, aquí en el centro, ustedes más o menos tienen que calcular que en el ancho les entren cinco animalitos. Mis, una cosita, ¿es que podamos poner accesorios a los animalitos? Accesorios. Sí, después ustedes lo decoran o le ponen algunas cositas. Ya, pero por ahora ya les voy a decir. A ver, primero nos ubicamos aquí en el centro, en la parte de abajo. Ya, de la mitad del lado, ustedes calculen, ¿no? Más o menos de la mitad hacia abajo el animalito no va a ser tan grande, porque estos animalitos son como estilo de bebé, ya que se vean así tiernitos. Entonces, para hacer el león, lo primero que vamos a hacer es un círculo. Si ustedes tienen alguna moneda o algo que sea redondo o un compás con el que puedan hacer un círculo perfecto, bien. Y si no, entonces lo pueden también hacer normalmente. Ya, pero yo por ejemplo tengo esta tapa, que es circular. Mim, yo tengo cinta que es redonda, pero es muy grande. No, tiene que ser pequeño, ya. Tiene que ser pequeño. Por ejemplo, miren. Yo tengo esto. De cuatro centímetros, ya. De cuatro centímetros. No sé si no, háganlo a mano. Igual a mano les va a salir muy bien. Miren, ¿de qué tamaño es la hoja? A cuatro. Yo no tengo de cuatro centímetros, tengo una monedita. Ya, chicos, con una tapa de botella o una tapa de... Listo. O a mano, chicos, háganlo nomás un círculo como ustedes puedan, ya. Esto sirve a mí. Regla. Está bien. Ya, ese sí, pero si quieren, háganlo un poquitito más grande. Y si tienen compás, mejor. El círculo que yo hice fue de cuatro centímetros. Ya tengo esta regla. Ah, está bien. Hay reglas, hay chicos que tienen reglas que tienen moldes circulares. Eso también pueden usar. Bueno, entonces. Este, no es una tapa. El mío mide casi un poquito más de cinco centímetros. Ya, no hay problema. Solo que el león te va a salir más grande. Igual puedes hacerlo. Ya, vamos a continuar, chicos, porque después nos quedamos con eso. Ya, y por fuera, ahora vamos a hacerle otro círculo. Este sí, ya si no tienen otra tapa más grande, solamente ustedes se guían. Seguían por el mismo borde y lo hacen más grande. Solo que tienen que dejarle espacio porque miren que debajo del círculo va el cuerpo del león. Entonces, este es un león, como les mencionaba, en un estilo de, como de caricatura de bebé. Ya, entonces por fuera le hacen el otro borde. Ya, ahora tienen que tener su borrador también. Vamos a borrarle dos espacios de arriba del círculo de adentro para hacerle las orejas. Entonces, aquí yo le borro y le hago unas orejitas. Acá le hago la otra oreja. Ya, aquí le hago las cejas. Le hago las cejas, le hago los ojos. Los ojos van a ser dos curvas o semicírculos, como que tiene los ojos cerrados. Ya, estas son las cejas. Y aquí en medio le voy a hacer la nariz. La nariz puede ser una bolita, nada más la nariz. Abajo una rayita. Y a continuación le vamos a hacer la boca. Y la boca solo es una curva, algo así chiquito. Ya, y aquí en medio le vamos a hacer un triángulo. Arriba de la nariz le hacemos un triángulo. Ya, y para hacerle el cuerpo, esa es la cabeza. Esta parte del círculo de afuera es la melena. Ya, pero ahí si ustedes quieren hacerle otro estilo, le pueden hacer un estilo como de chorritos. Pero eso ya lo podemos hacer con lápices de colores. Ahorita estamos haciendo el boceto básico. Y luego ya le agregamos algunos otros elementos. Ya, primero lo estamos haciendo con lápiz. Y lo puedo hacer con los ojos abiertos. Sí, si quieren hacerle ojos abiertos, le hacen ojos abiertos y con un puntito de brillo de luz. A otros sí le voy a hacer ojos abiertos. Por ejemplo, a la jirafa, sí. Bueno, para hacer el cuerpo, ya aquí en el medio voy a hacerle una raya. Una raya en la parte de abajo. Miren que abajo había un espacio para las patitas, ¿no? Ya, y acá al lado le voy a hacer una curva. Acá le hago otra curva. Y acá le hago las patitas delanteras, como que fuera un gatito, ¿no? Ya, aquí si quieren háganle una rayita para la división del dedo. Y por fuera, estas serían las manos, ¿no? O las patas delanteras. Y acá le voy a hacer las patas traseras. Entonces voy a hacer una curva, así como agachado. Y acá le salen las patitas. Ya, algo así. Ya, bueno, aquí, no sé cómo lo ven ustedes. Se supone que ahí está en la selva. Y debajo, si ustedes quieren, le hacen plantitas. Ya, como que debajo hay unas plantitas. Algo así, para que tapen un poco esa parte. Y la colita, le pueden hacer algo así. Ahí está la cola. Y al final tiene una, como una gotita. Ya, luego lo pintamos y le agregamos más elementos. Por ahora, este es el dibujo, así súper facilito. ¿Cómo le salió? Yo le estoy haciendo ahorita las patitas, las de enfrente. Y ahorita le iba a hacer las de atrás, casi. Yo le hice más o menos que se va a salir. A mí me salió un poquito raro. Así, Miss. Ya, igual pueden mejorar las patitas, ¿no? Si quieren, si no tienen mucho espacio abajo, pueden hacer las patitas más rectas. Así, Miss. No tan inclinadas. Ya les voy a mirar, ya. Por si acaso, si no tienen espacio, espacio para abajo. Así, Miss. Así, Miss. A ver, voy a ver a Valentina Morales. Ok. Ya, solo trata de que se vea gordito, de que se vea gordito abajo. Ya, si se fijan ustedes aquí, estas patitas son gruesas. Yo no les dije la medida, pero por si acaso miden más o menos, digamos que desde la primera pata hasta la otra hay 5 centímetros al menos. Ya, entonces esto se ve ancho en relación a la cabeza, no se ve tan flaquito. Ya, igual vamos a hacer otros, chicos. Vamos a hacer otros. Aquí también le pueden hacer mejillas, si ustedes quieran. Así es el estilo del dibujo. En otras clases, a veces también, en otros talleres que hemos hecho leones, si hemos hecho leones realistas. Pero en este caso, ya, pues es otro estilo. Y aquí si quieren, háganle igual unos bigotitos, algo así. Luego le arreglamos la melena ya cuando lo pintemos. Ya, entonces, bueno, aquí al lado vamos a hacer un elefante. Recuerden que deben entrar 5 animales en la parte de abajo, 5 o 4. Entonces no hagan el león tan grande para que le entren algunos otros. Ya después les reviso. Ya vamos a hacer el elefante y cuando ya terminemos de hacer el elefante, ahí ya les reviso. Mis, a mí me puse la, yo hice la cola arriba, usted la hizo para abajo. Ya, ok. Ya, eso es según como ustedes deseen, chicos, no hay problema. Ya, aquí al lado vamos a hacer el elefante. Ya, pero normalmente el elefante es más grande que el león, ¿verdad? El elefante es más grande. Entonces, bueno, no lo vamos a hacer tan grande porque si no nos ocuparía toda la cartulina. Pero igual vamos a tratar de hacerlo apenitas más grande. Y luego dejamos un espacio fino para la jirafa. La jirafa estaría acá. Entonces, si nos da, por ejemplo, para la jirafa le podemos dejar, como es flaquita, o sea, le podemos dejar unos 3 centímetros de espacio. Ya, para la jirafa del lado izquierdo. Entonces, en este espacio que tenemos aquí, aquí vamos a hacer, ahí vamos a hacer el elefante. Ya, para hacer el elefante entonces vamos a hacer un círculo o un, sí, como un círculo o un óvalo inclinado. Hágalo a mano nomás, ¿no? O sea, que no usen compás ni nada, ya. Solamente es como un óvalo, así. Ya, y aquí al lado le vamos a hacer las orejas. Vamos a hacerle una oreja. Así, como está detrás del león, entonces la curva va a venir del lado de atrás. Algo así. Acá va a estar la otra oreja. Ya, bueno, sí, aquí le vamos a tapar un, vamos a, no le vamos a hacer toda la oreja porque después tapamos a la jirafa. Como la jirafa va a estar encima. Ya, entonces, bueno, acá va a dar la vuelta a la oreja. Es como que la orejita de mi elefante que está cerca del león. Pues me queda un poquito más o menos como la de Dumbo. ¿Como la de qué? Dumbo. Como la de Dumbo. Bueno, ya. Está bien, no hay problema. Ya, tratemos de igual hacer las dos orejas más o menos de la misma altura o del mismo tamaño. Ya, por ejemplo, aquí me di cuenta que la otra estaba más alta, entonces yo voy a borrar y veo que las dos estén más o menos en la misma dirección. Si yo pongo la regla inclinada, ahí yo me di cuenta que esta oreja está a la misma altura y la otra línea acá. Sí, león, que era muy feo. Ya, ya mismo te reviso, ya, ya mismo te reviso y ahí te ayudo. Para que lo mejore. Ya, también les voy a dar otra idea, si no les gusta esta parte del círculo, les voy a dar otra idea para que mejor hagamos una melena. Ya, para que se vea un poco más realista. Bueno, entonces aquí está la oreja del elefante. Recuerden que estamos haciendo un estilo así como de bebé, o sea, no es nada realista. Esto es más como estilo de caricatura, pero bueno. Entonces aquí están, otra vez vamos a hacerle los ojitos así cerrados. Ahora, si ustedes quieren hacerle los ojos redondos, los ojos normales, bueno, igual se le puede hacer. Pero le vamos a dejar un huequito en blanco para la luz. Para la luz. Me voy a hacer cerrado. Mejor cerrado. Bueno, si quieren háganlo encerrado, si no abierto. A mí me gusta cómo se ve así de abierto. Ya, luego aquí le vamos a hacer la trompita del elefante. Le vamos a hacer la trompa, algo así. Es más ancha arriba y más, más, más pequeña en la parte de abajo. Como la trompa está delante de la parte redonda de la cara, entonces tienen que borrarle la línea del círculo. Ya, luego aquí al final. Mire. Al final le vamos a hacer algo así. Miss, mire. A ver, ya les voy a revisar. Los mini colmillos del elefante. A ver, voy a ver a Maoli. Ya, ok. Ya, está bonito. Solo tratemos. Ya, que no parezcan como que los animales están flotando, sino que están encima de la tierra o del césped. Ya, tratemos de que todos, ya mismo cuando dibujemos el resto, de que todos estén sobre la misma línea. Por eso, o sea, que todos están en el suelo. ¿Cuánto mide su ojo de su elefante? Son chiquitos, son menos de 0.5. Menos de 0.5. Ya. Bueno, entonces, aquí vamos a hacerle, vamos a hacerle, yo creo que ya la jirafa, no sé si la mejor la hacemos en otro lado, porque no estoy segura que me alcance acá. Bueno, igual ustedes pueden moverla si es que no, si es que no les alcanza. Ya, aquí vamos a hacer, sí, mejor la jirafa la vamos a hacer en otro lado, ya, para hacer el elefante grande y que esté al mismo nivel del león. Entonces, por ejemplo, si yo le trazo una línea debajo de las patitas del león y le trazo la misma línea acá, ya más o menos aquí, digamos que los animales deberían estar en la misma línea, para que no se vean que uno está flotando y el otro está más abajo, preferiblemente. Entonces, las patitas del elefante van a estar en la misma línea de las patas del león. Y ahí, bueno, ya lo vamos a... Yo hice como que el, como hice el león arriba y el elefante abajo, hice con una montañita así que, una montañita pequeña y abajo van a ser los demás. Ya, ok. Así. Ya, está bien, está muy bien. Bueno, aquí vamos, ya borré una línea que yo había dejado de los 3 centímetros, porque voy a hacer mejor el elefante grande, ya, para que tenga más relación en la vida real, porque el elefante es mucho más grande que el león. Bueno, entonces aquí le vamos a hacer esta parte de aquí atrás, sería el trasero del elefante, ya, y acá se une con las patitas, ya, aquí le vamos a hacer... Esta sería la panza, acá le vamos a hacer la otra pata, ya, y más o menos sería así. Ya. Entonces, como es en estilo de bebé, aquí igual tenemos que hacerle unas uñas al elefante, vamos a hacerle 3 uñas, ya. Cuando ya tengan eso, pueden borrar la línea de abajo, y acá le vamos a hacer la otra pata, ahí están 3 patas, ya. Y luego, el elefante tiene 4 patas, pero le vamos a hacer la pata, la otra que se debería ver por un ladito, por ejemplo aquí, detrás, esta es la pata de adelante, aquí está la línea de la pancita, acá se le ve un pedacito de pata, y la otra pata, ahí ustedes vean si la hacen atrás, o si la hacen adelante, no sé... Si la hacen adelante, y si le ven que sobra espacio, por ejemplo, pueden hacer la otra pata para adelante, algo así. Ya, y aquí le borran esta parte. Mis, miren. Ya, 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 ya te voy a ver. Ya, y ahí pueden ir modificando un poquito más. Esa parte. A ver, ¿quién quiere que la revise? Tiffany, alzó la mano. ¿Alzaste la mano? Camila, a ver, voy a ver a Camila Zambrano. Ya, ok. Ya, muy bien, solo que la cabecita la puedes hacer un poquito más grande. Ok. Ya, en este estilo de dibujo que estamos haciendo, normalmente las cabezas son más grandes que el cuerpo, en este estilo. Entonces, igual aquí yo le hice el cuerpo un poco ancho, pero más o menos, el mismo tamaño del círculo de la cabecita, es el tamaño, digamos, de esta panza. Por ejemplo, si la cabeza, la mía, mide casi 4 de ancho, el cuerpo mide 4 también, o casi 4.5. O sea, imagínense que aquí hay un círculo y acá debajo está el otro, algo así, como un óvalo, porque está más ancho. Entonces, más o menos, el tamaño de la cabeza es el tamaño también del cuerpo que se une con la panza. Atrás está la bolita para que se vea redondito hacia atrás. El trasero, la pierna y las otras patitas. Mix. Podemos hacer 6 animales. También podemos poner así como un loro o pájaro. Sí, también, también pueden hacerlo. Ya, pero ahorita igual vamos a tratar de que sean más de la selva. Voy a hacer una jirafa, una cebra. Ya, por ejemplo, no voy a hacer perrito. Ya, así animales domésticos no, sino de la selva. Y si pueden hacer pájaros, también voy a hacer un mono. Vamos a hacer un mono. Yo voy a hacer un tigre. Un leopardo también voy a hacer. Bueno, y ahí lo vamos a dejar, después lo pintamos. Entonces, ya, para hacer la jirafa y que no me ocupe tanto espacio para que puedan entrar los otros. Por ejemplo, de este lado voy a hacer un... Señorita, le faltó la cola al elefante. Ok, muy bien. Muchas gracias, cierto. Ya, la colita, ahí ustedes háganla para arriba o para abajo, donde tengan más espacio. También no pueden hacer mejillas al elefante. Ya. Entonces, de este lado, ya de este lado voy a hacer un leopardo, así también del mismo estilo. Entonces, hago otro círculo. No sé si lo quieran hacer de nuevo con la tapa o con lo que lo hayan hecho o solito, a mano alzada. Ya, y aquí le vamos a borrar dos partecitas en la parte de arriba, luego el círculo para las orejas. Entonces, aquí está una oreja, acá está otra oreja. Y aquí en el medio, este es un poquito diferente. Aquí le vamos a hacer una bolita en el medio, un círculo. Ya, en donde arriba está la nariz. Y aquí abajo está la boca. Una bolita, primero un círculo, luego un semicírculo arriba, luego una rayita. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el león, solo que con cara de leopardo. Sí, parecido. Pero en este, por ejemplo, los ojos le voy a hacer diferente. Los ojos para abajo. Y este tiene manchas. Entonces, como tiene manchas, le pueden hacer formas triangulares o formas redonditas que las vamos a pintar de negro luego. Ya, algo así. Y aquí abajo. Ya, miren que igual vamos a tratar de que llegue a la misma línea de abajo. Entonces, también voy a hacer una línea. O puede estar un poco más arriba ya. Voy a hacer aquí una línea de la mano, del brazo. Ya, aquí está el otro. Dos así, como que tienen las manos juntas. Miss, puedo hacer un oso. Un oso. Y vamos a hacer una cebra acá. No sé, comenten en el chat si quieren un oso o una cebra. Ya, aquí le voy a hacer las patas. No, pero yo puedo hacer una cebra. Yo en cambiar de leopardo puedo hacer una cebra. Ah, sí, también. Sí, sí puedes hacer cualquier otro. Ya. Para hacer el osito y las cebritas. Ya, aquí. Miren, el cuerpo de este de aquí es un poco diferente. Este de aquí. Sí, usted se llama. Un poco diferente el cuerpo. Ya, y la cola lo vamos a hacer más larga. Bueno, Miss, hice el leopardo así medio dormido. Ya. Les parece que sus ojos cerrados están para abajo. Sí, ya, entonces aquí ya hice el leopardo así. Aquí le vamos a hacer tres puntos como de las uñas también. Y el resto, estas bolitas que están aquí son las manchas del cuerpo, que luego ya las pintamos con lápiz de color. Sí, ya en vez de hacerle formas le voy a hacer como rayitas. Ya, si le haces rayitas sería más tigre. Este es leopardo, por eso tiene manchitas, como manchitas. Es que a mí me gustan los tigres. Ya, muy bien. Sí, no hay problema. Puedes hacerle también. Si le haces rayitas, se te va a ver como un tigre, nada más. Ya, y aquí también para que parezca un felino tienen que hacerle los bigotes, ¿no? Pueden hacer los bigotes ahí. Sí, el leopardo está así flotando. Es para eso que hice una montañita de césped. Ya, ok. Muy bien, también pueden hacerle plantitas, ¿no? O sea, si le hacen como unas hojitas de fondo, parece que estuviera más atrás. Entonces, y le tapan unas hojas adelante. Y ahí sí pueden hacer otro que se vea en el fondo. Y ya no se vería flotando, porque se entiende que las plantitas están en el suelo. Y cuando hagamos el sol, ¿le puedo poner una caricatura feliz? ¿Como si fuera una caricatura de bebés? Sí, claro. Ya, aquí voy a hacer la jirafa. En este espacio que me quedó entre el león y el leopardo, ustedes vean en dónde les quedó espacio. Si quieren pueden hacerla de este lado. Ya, pero de este lado igual yo voy a hacer una cebra. A ver si me alcanza por ahí. O al menos una parte de la cebra. Ya, y aquí. Entonces, en este espacio. ¿Sí? Mis. Ustedes saben algo. Es que podemos poner así como animalitos negros. Significa como animalitos del fondo. Significa que están más lejos. Que estamos dibujando. Puede ser. Yo igual no lo voy a pintar así con animalitos en el fondo. Solo estos. Y en el fondo le voy a poner más bien hojitas o plantitas. Y en la parte de arriba va a haber una rama con un mono. Por eso también estoy dejando espacio en la parte de arriba. Ya, en este espacio entre el león y el leopardo vamos a hacer aquí una jirafa. Ya, primero voy a hacerle la cabeza. A la cabeza le voy a hacer algo así. También como un óvalo. Parecido como un óvalo. Ya, algo así. Y en la parte de abajo le voy a hacer un semicírculo. Luego. Dice eso la jirafa. Sí, la jirafa. Primero un óvalo. Luego le hago un semicírculo abajo. Luego le hago dos puntitos de la nariz. Aquí le voy a hacer la sonrisa. La sonrisa. Y los ojos. Aquí si quieren pueden hacerle ojos cerrados. Si no, ojos abiertos. En este yo le voy a hacer ojos abiertos. Ya le hago un brillito del ojo. Y le voy a hacer unas pestañas. Ya. Y acá arriba. Si no les quedó mucho espacio arriba pueden alargar más la cara. La idea es que tenga un poquito más de espacio arriba. Ya. Aquí le voy a hacer dos curvas. Y luego salen las orejas. Aquí sale una oreja. Otra oreja. A mí me sabe que se parece la jirafa. ¿Cómo? ¿Sabes qué se parece la boca de la jirafa y la nariz de la jirafa? ¿Qué? ¿Como una vaquita? No, como una sonrisa feliz. Ah, feliz. Sí, a mí ese me parecía ahorita como una vaquita también. Parece una vaca. Ya. Sí. Y parecía como que si tuviera dos colitas de caballo. Ok. Aquí le vamos a hacer unas antenitas que tienen las jirafas. Dos antenitas. Ya. Y el cuello. Aquí le vamos a hacer el cuello largo. El cuello... El cuello largo. Y luego ya se hace más grueso. Está de frente. Bueno, no sé si quieran hacerla de frente. Sí, de frente ya. Como que está de frente. Está como muy para... O sea, como para atrás. O sea, atrás de lo... De frente, león y... Exacto. Está detrás, sí. Porque es grande. Entonces tiene que tomar distancia. Ya. Aquí... Entonces como está de frente. Aquí le vamos a hacer de abajo. Tienen que dejar un espacio luego del cuello. Digamos que la misma medida del cuello. Hacia abajo. Le hacen la parte que sería del cuerpo. Incluyendo la panza. Esta línea que está aquí es de la barriga. Y acá continúan las patas. Entonces aquí... Ya le salen las patas acá abajo. Tienen que tener cuidado. Como están detrás. No se les ve todo el cuerpo. Porque aquí delante está la cabeza del otro animalito. Y acá está la otra. Hice la girafa gorda. Hice la girafa gorda. Porque... Porque si me deja mucho espacio el leopardo y el león. Así que si puedo hacerlo así, media gorda. A ver, déjame ver. ¿Cómo te quedó? Trata de hacerla. Rara la girafa. ¿Parece rara? Sí. A ver, ¿quién me quiere mostrar su girafa? Juan Andrés. Juan Andrés me está mostrando. A ver, ponla ahí. Está moviendo mucho. Ya, ok. Mi, yo hice así la girafa. Mi, yo hice así la girafa, mire. A ver, voy a ver a Aileen. Voy a ver lo que me están mostrando. Aileen. Ya, ok. Muy bien. Solo tengan en cuenta que la pancita no está de lado, sino de frente. A ver, voy a ver a Jorge. Sí, yo tuve que hacerla así. No puedo ir. Déjame ver Jorge el tuyo. Jorge. Aquí está la mía. ¿Tu girafa? Aquí está mi girafa, mi. Sí, mi girafa. Ah, ya, sí te alcanzó de ese lado. Ya, ok. Muy bien. Mi girafa era así. Ya, Maoli. Ahí le vi a Maoli. Muy bien. Ya, vamos a continuar, ya. A ver, yo les voy a hacer otra jirafa acá, para los que tienen espacio para hacerla completa. Después de que hagan la cabeza, es porque creo que no se ve bien porque está tapándola con otros animalitos. Pero bueno, la jirafa, igual la tengo aquí al lado. A ver. Primero, hicimos la cabeza. Ya, la cabeza ya no la voy a volver a hacer ya. Pero la parte del cuerpo, después el cuello es largo, ¿no? El cuello es largo, ya por aquí. Luego, aquí está de frente la jirafa. Entonces, como está de frente, lo que se ve es una curva, una curva así. Y aquí debajo se le ve la pancita y las patas están abajo. O sea, están aquí. Aquí está una pata y acá está otra pata. Son las patas delanteras, ¿no? Bueno, ya al final de las patas, tienen que hacerle como unos taquitos para que se vean que son las patas. Ya, algo así. Y detrás, si es que le sobra espacio, acá detrás estaría la otra pata. Esta sería la tercera pata. Y la otra, si ya no les alcanza, bueno, pueden dejarle nomás con tres patas. Porque la otra de atrás puede ser que la tape esta grande de adelante. Entonces, no es necesario hacerla toda. Ya, y luego de eso la llenan de manchas, ¿no? De las manchas que tiene la jirafa. Normalmente tiene unas manchas así. Y ahí luego lo que se ven, las manchas son más oscuras, como de color café. Y el fondo es crema. Y al final se verían como líneas cremas. Así, Miss. Ya, no sé si me entendieron, pero es así. Sí, entonces, en el caso, en el caso como esta, tengo aquí adelante el cuerpo de un animalito, de leopardo. Y en el otro lado tengo el león. Entonces, en mi caso, no se le ven los costados porque la tapa. Entonces, en mi caso, solo se le va a ver aquí una parte de la panza. Y acá abajo igual le voy a hacer las patitas. Y ahí en este caso sí le voy a hacer una tercera pata. Y ya la cuarta ya no me alcanza. Ya no se ve. Entonces, esa ya no le hago. Hice así tipo tridimensional porque está al lado de la cuarta, está al lado de la tercera. Así hice. A ver, déjame ver. ¿Quién es, Camila? Sí. Ah, ya, ok. Ya, muy bien. Pero sí te quedó, sí te quedó muy bien. Sí, señorita. Ya, después les reviso. Después les reviso. Vamos a continuar con la cebra. La cebra que nos falta. No sé si ustedes tienen espacio aquí después de leopardo. Yo sí tengo espacio. Ya, pero aquí a mí no me va a alcanzar para hacerle todo el cuerpo. Porque ya no me alcanza el espacio. Entonces, yo voy a hacer como que la cebra ya sale de la hoja. Y no se le va a ver una parte última. A no ser que la haga apretadita, pero. Bueno, no estoy segura. Miren. ¿Puedo hacerla otra vez? Sí, no voy a hacer medio cuerpo. La cebra pasa que. Pero ya con el cuerpo completo. Porque pues es que a mí sí me alcanza para el cuerpo completo. Sí, me está con truco. Si no alcanza, pues pon así, muy arriba del césped. Más césped para que significa que también puede subir en los céspedes. Ya, como que está a lo lejos. Ya, recuerden hacerle las manchitas a la jirafa. Bueno, ya, yo igual, chicos, yo igual voy a tratar de hacerla. Entonces, esta sería una cebra recién nacida. Porque va a estar más chiquita que leopardo. Ya, entonces, miren, aquí voy a hacer, si ustedes pueden, háganla más grande. Vamos a hacerle una bolita al cuerpo. Esta sería como un óvalo. Y acá adelante. A ver, escuchen, chicos. Y acá vamos a hacerle la cabeza. Entonces, esta sería la forma básica para la cebra. Ya luego. Sí, lo hice a la izquierda. Lo hice a la izquierda. Ya, ok, está bien. Ya. A ver, miren, aquí le vamos a hacer, esta va a ser una cebra más chiquita. Ya, aquí le vamos a hacer la parte de la boca. Ya, aquí alrededor le vamos a hacer así. Acá arriba tiene las orejas. Antes de las orejas tiene una parte negra, que es como del cabello. Acá tiene la otra oreja. Ya, acá detrás va a tener... Una parte así que es como de... del pelaje que tiene detrás de la cabeza. Ya, y aquí está el cuerpo. Entonces, ya van a unir esta bola chiquita con la bolita grande. Entonces, tienen que tener el cuello. Para unir esa parte del cuello, le vamos a hacer aquí el cuello. Y aquí comienzan las patas. Entonces. Ya, aquí está una pata. Aquí le hacemos la pancita. Ya, traten de que no tengan mucho espacio entre la panza y las patitas. O sea, que las patitas estén un poquito gorditas. Para que se vea más como estilo de bebé. Ya, algo así. Y aquí le vamos a hacer una pequeña curva en espalda. Para que no parezca un chanchito. Así bien gordito. Sino que le hacemos una curva de la columna hacia abajo. Luego le sacamos aquí la parte del trasero. Ya, algo así. Ahí traten de que les alcance para que tenga cola. Y las patas están aquí abajo. Ya como esta es más chiquita, me quedó más arriba. Debajo le voy a hacer un poco de césped. O de plantas. Y aquí están las dos patas. A mi cebrita la puse un poquito como si estuviera atrás. Pero en realidad está enfrente en vez de atrás. Pero sí se ve como si estuviera atrás. Ya, aquí tienen que hacerle las cuatro patitas a la cebra. Las dos que están de este lado, pues están más bajas, ¿verdad? Porque están más cerca. Y las otras patitas están más atrás. Ok, algo así. Ya, y luego le vamos a hacer las líneas a la cebra. Porque la cebra es toda rayada. Entonces aquí vamos a hacer unas líneas así. Si a ustedes les alcanzó más espacio, podían hacer la cebra más grande. Para mí como no me alcanzó, entonces yo hice una cebra más chiquita todavía. Ya solo para tratar de hacerla de cuerpo entero. Entonces aquí le vamos a hacer unas rayas. Unas manchas. Ya, y nos faltó el ojo. Entonces aquí el ojo. Ahí pueden hacerle una curva de ojo. O si quieren háganle un redondito de ojo. Ya por acá también tiene otra manchita. Ya, estas manchas igual las hacemos luego con lápiz de color. Miss, ¿quiere que la enseñe? Sí, a ver, enséñame. Májo. Ok, muy bonito. Déjame ver de nuevo que no alcancé a ver a la cebra. Ah, ya, ok. Súper bien, ya. Mis, yo hice mi cebra a la izquierda. Mis, yo hice mi cebra a la izquierda. Mis, yo hice mi cebra a la izquierda. Ya, muy bien. Sí, ustedes igual podían, está bien chicos, podían cambiar de lugar dependiendo, porque no todos estamos haciendo del mismo tamaño, ¿verdad? Algunos están haciendo de otro tamaño, pero súper bien. Ahí tienen que ingeniársela para que les alcance. Mis, ustedes saben que hice mi animalita en fondo, que es un oso. Y es para eso que lo pité todo de negro, porque está muy al fondo. Se pica muy lejos de los de frente. Es para eso que lo puse negro. Ya, ok. Muy bien. Sí, los animales cuando están de fondo, se ven como sombras y se ven todos negros. Ya. Ok chicos, vamos a continuar con, ya nos falta poco, ya. Vamos a hacer aquí arriba, vamos a hacer unas ramas. Vamos a hacer aquí unas ramas. Entonces, ya mismo les veo, ya, después que terminemos de hacer el mono. Aquí vamos a hacer una rama que es como, vamos a hacer una curva, ¿verdad? Una curva aquí y una curva acá. Ya, miren, de aquí luego hacemos otra, ¿verdad? Para que parezca rama. ¿Puedo hacer una maravillosa? Sí, sí puedes hacer. Ya, miren, yo hice ahí dos líneas, dos curvas. Ya, se supone que esas son unas ramas. Son esas ramas como, súper largas que se mueven mucho. Y en donde están trepadas los monos. Entonces, vamos a hacer aquí un monito. Una cosita. Entonces, les tiene que haber sobrado un espacio aquí arriba. Es que puedo poner, ya sea, los árboles son felices, como si fuera una caricatura de bebé. Miss, ahí en el espacio que sobró arriba, vamos a poner monos guindados. Sí, vamos a poner un mono guindado. Si puedes ponerle, si les sobra espacio, pueden por ahí hacer un árbol, un sol, una mariposa. Ya los detalles que ustedes quieran de su creatividad, chicos. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer un monito. Sí, pero el mono va a estar de perfil. O sea, va a estar de lado, como que estuviera acostado, pero está guindándose. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es la cabeza. Para eso vamos a hacer un óvalo. Ya, algo así como un óvalo, pero traten de que les quede más como un... Como un cuadrado con bordes redondeados. Algo así. Como un cuadrado con bordes redondeados. Ya, algo así es como un cuadrado con bordes redondeados. Ya. Bueno, ahí vamos a hacer algunas modificaciones, ¿no? Pero más o menos esta sería la forma base. Ya luego, del lado que es el derecho, aquí, solo de este lado, le vamos a hacer más hacia arriba. Entonces, de este lado queda un poco cuadrado y de este lado queda más redondeado. Entonces, luego de eso, aquí en el medio, vamos a hacerle una curva. Y acá le hacemos otra curva. Ya, y esta curva se une con acá. Y luego, si quieren, gírenlo. No sé si lo quieren ver mejor girado. Bueno, yo ya lo giré. Ya, para poder verlo. Porque lo vamos a dibujar de lado y después les va a quedar diferente. Es como que si fuera un tres. Sí, algo así. Ya, y aquí va, entonces los ojos, le voy a hacer también una curva así del ojo a los dos. Aquí tiene la nariz. Luego de la nariz tiene una rayita. Así como el león, ¿verdad? La nariz es un puntito, una rayita abajo y luego una curva hacia arriba. Ya, aquí también le voy a hacer unas cejas. Y ahí, si quieren, háganle unas mejillas. Las mejillas son dos bolitas. Ya, luego de eso aquí abajo vamos a hacerle el cuerpo. Vamos a hacerle el cuerpo al mono. Entonces, el cuerpo, esta parte sí es parecida a un círculo. A un círculo. Y ahí dentro le vamos a hacer otro círculo. Dentro le vamos a hacer otro círculo. Y luego. El círculo del medio es la pancita. Sí, ahí, si quieren, bueno, ya depende de ustedes, pero si quieren pueden hacer el círculo más grande o más pequeño. La parte que está dentro lo vamos a pintar del color claro, por ejemplo, del color crema. Y la parte que está afuera, de café. Ya, y aquí viene un brazo. Aquí viene un brazo. Y acá viene otro brazo. Tienen que borrarle luego la línea del círculo con el brazo para que se unan. Ya, y aquí le vamos a dibujar una mano. Ahí le pueden hacer cinco deditos. Las manos. Ya vamos a tratar de unir esta parte con el cuello. Que no se vea tan ancho. Aquí nos faltan las orejas. Entonces le vamos a hacer unas orejas grandecitas. Mis, hice un, mis, es que es mi primer y único animal femenino que pongo ahí, que es el mono. Bueno, mono. Mis, ¿sabes algo? Es que puse unas rayitas como si fuera como saludando. Oh, ya. Ya, igual lo pueden personalizar. Siempre lo pueden personalizar. Ya, aquí abajo vamos a hacerle las patitas. Entonces las patitas van a ser así como curvas, como que está bailando. Entonces, como que están uniéndose entre sí. Y aquí está entonces una patita, aquí está la otra. Al final también le hacen los deditos. Ya, y luego unen la parte de las patas. Con el cuerpo, ¿verdad? No se tienen que ver dos rayas, porque si no va a parecer que tiene medias o que tiene pantalón. Es como si estuviera, ya, es como si estuviera soltado de la rama. Ya, está sostenido de la cola. Ya le vamos a hacer. Entonces cuando yo lo gire, el mono me va a tener que quedar así. Mi. Te trabaste. ¿Cómo? Te trabaste. ¿Qué dije? Te trabó. Te trabó. ¿Sí ven la imagen? Luis, así más o menos va a tener que ver. A veces como se sentaba lo que dice. Ok, a ver. A ver, chicos. Luego hacemos la cola. Entonces la cola se tiene que unir aquí, detrás de las piernitas. Se une la cola. Ya. Y la cola, no sé si le ven, por ahí le salió la cola por la parte de las piernas. O a un costado, no sé cómo ustedes lo quieran hacer. Y entonces la cola va a dar la vuelta a la rama, porque se supone que en algún lugar se tiene que estar sosteniendo. Entonces aquí la cola le da la vuelta y se sostiene ahí. ¿Ya? Bien, chicos. Puede virar el dibujo para poder dibujar bien el mono. ¿Cómo? Puede virar la rama para poder dibujar bien el mono, sí. Mira, así me quedó. Así lo pude hacer. Entonces ahora ya vamos a comenzar a pintarlo, ya a colorearlo. Sí, me quedó así. Yo lo hice de esta forma, cogiendo de la mano y del pie. Ya, muy bien. Mira, que lo más o menos. ¿Ya viste como la mano y yo estaba virado? ¿Significa que se estaba balanceando? Sí, se estaba balanceando. Ok, chicos, entonces. ¿Viste que lo que me quedó? Sí, a ver, muéstranme todos cómo les quedó. Ya voy a verlos a todos así al mismo tiempo, porque yo puedo ver sus pantallas en pequeñito aquí. Entonces, muéstranme todos para poder ver, ya. Calixa, muy bien. Valentina, Majo, Tiffany. Ya, Mafercita, muy bien. Mía, están súper bonitos. Ariana, Adriana Morla. Jorge, también, Ailín, Rebeca, Camila. Sofía, están súper bien. Gabriela ya los está pintando. Profe. Mira, mi hermana también hizo. Sí, mire. Está muy bonita. Tiffany, Juan Andrés. Mi hermana también dibujó. Sí, ya los estoy viendo a todos. Mi, mire. Mi, mire. Por favor, mi, mire. A Larsa. Muy bien, algunos tienen su apellido, chicos. Entonces, los nombro con el nombre que tienen aquí en la cámara. Bien, chicos, ya. Vamos a continuar. Ya nos falta poco. Sí, ya los voy a pintar. Y al final, igual les vamos a dar algunas recomendaciones y les vamos a dar una noticia también. Bueno, a ver. Ahora sí, vamos a pintarlo. Yo creo que la parte de la pintura es más fácil. Yo, por si acaso, voy a usar lápices de colores acuarelables. Entonces. Sí, pueden usar también marcadores, exacto. Lápices, colores y marcadores. Lápices, colores y marcadores. Algo que les iba a decir es que si ustedes quieren hacerle un detalle un poquito más realista al león, por ejemplo, que no les quede así tan circular. Ya depende de ustedes. Pero, por si acaso, si desean, también pueden hacerle tipo como melena. Por ejemplo, si le quieren hacer melena, le hacen algo así. Ya, o sea, que mejor quede como que tenga más pelito de león, algo así. Esto también puede ser una opción. Ya creo que ahí se ve como más despeinado, ¿no? Sí, mire. Arriba con rojo. Yo puse, vi Juan Andrés Lucero Bejar. Mi apellido es Lucero Bejar y mi nombre es Juan Andrés. Ay, ok. Muy bien, también tengo un hermano que se llama Juan Andrés. ¿Profesora, le puedo poner ropa a los animales? ¿Ropa? Si tú deseas, si tú deseas. Yo lo voy a dejar así nomás como que se le vea la piel. Porque son de la selva, entonces no, es casi imposible que tengan ropa. Yo hice un pájaro al fondo. Ya, entonces miren este efecto, chicos, que le hice a León. No sé si lo ven ahí. Le saqué la partecita circular y le hice unas ondas como que del cabello. Entonces ahí se ve más despeinado. Ya depende también de su personalidad, ¿no? Cómo lo quieran hacer. Si ustedes creen que quieran modificar algo, pueden también. Ya terminé mi dibujo, miren. Irlo modificando. Ok, chicos. Pues los voy a pintar rápidamente. Ya. Ya terminé mi dibujo. No me quedó tan bien, pero sí lo hice bien. Ya, esperemos, chicos, un rato hasta que todos terminemos y podamos ya tomarnos una fotito final. Y también que al final le vamos a dar algunas recomendaciones. Entonces ya esta parte de la pintura creo que es más fácil, ¿no? Y yo lo voy a hacer con lápices de colores. No sé si algunos de ustedes tengan lápices acuarelables. Yo siempre recomiendo lápices acuarelables porque estos lápices luego cuando ya le pasamos el pincel húmedo se convierte en pintura y da un efecto súper chévere. Gracias. 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 Muchos de ustedes ya han usado esto. Algunos sí tienen lápices acuarelables. Yo no tengo. Sí. Doble. Doble mi dibujo para que. Eh. Una pregunta. Eh. De hecho. Yo en vez de hacerle bebés así los grandecitos. Yo. Yo le hice algo diferente. Pero yo le diséplicate bien, ya está bien. Ata de que크�acionita se quita el torso a la cabeza. Pero creo que no te Therapi. No, no, no te Atl servi el poco. Sí. No, no. No, no, no. No, no. Sí. Y, y, bueno sí. Gracias. Está súper bonito. En verdad, está bonito. Miren, doblé mi dibujo para guardarlo, igual que una cosa que sea así pequeña. Y miren, puse flechas para saber dónde doblar, para ver mi obra maestra. Ya, para ir si lo doblas no se te daña después, después al quererlo sacar. Solo para abrir delicado. Igual que sea así, pues lo podemos hacer así, como así, para que sea así aplastándolo suavecito y se pone a la normalidad, así un poco. Pero igual si no me deja, igual se puede apreciar la obra de arte. La parte del león lo está pintando, del resto lo está pintando de color piel. Ya, es naranja suavecito chicos, es naranja suavecito. Naranja suavecito, ya. Yo tengo lápices acuarelables, entonces yo le paso el pincel encima. Ya, aquí la cara también le voy a pintar de un color naranja suave. Hay que tratar de ir haciendo contraste, ¿no? No todo pintarlo tan oscuro, sino algunas partes suaves, otras partes más oscuras para que vayan combinando. Señorita, ¿de qué color tengo que pintar el triángulo del león? Este más oscuro, un poquito más oscuro que el resto de la cara, por ejemplo, puede ser naranja. Ya, gracias. Como su carita es un poco más clarita, pues le puse otro tono de café al triángulito del león. Ya, súper bien. El leopardo también se parece mucho, se parece mucho al león. Entonces, a este también pueden pintarlo amarillo o pueden pintarlo naranja o cremita, el color, el color que más a ustedes les guste. Ya, en este caso yo lo voy a pintar más como amarillo. Entonces, primero para pintar rápido, yo le paso todo, todo amarillo. Y encima le voy a hacer las bolitas o las manchitas de negro. Pero para hacerlo más rápido, primero le paso todo amarillo. Y como tengo los lápices acuarelables, luego le paso un poquito de agua y esto se convierte en pintura. Pero solo en el caso de que sean acuarelables. Y le vendo que los lápices tampoco no pueden, los lápices también sirven para echarles agüita. ¿Los lápices normales? Sí, también sirven. Eso no he probado, no estoy segura. Los míos sí sirven. Los míos también no sirven. Pero yo también tengo lápices para el lápiz. Ya, ahora el elefante lo pueden pintar de celeste o lo pueden pintar de gris, del color más gris. O sea, gris son los elefantes. Pero también pueden pintarlos de celeste de pronto. Ya no tengo como un color... Con el negro, con el negro clarito. Yo tengo como un gris color azul. Eso, yo también tengo como un gris azulado. De hecho, este que estoy pintando es gris azulado. Ya, entonces aquí también, luego de que ya lo pinto, yo le paso un poquito de agua. Gracias. 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 Ya las orejitas, por dentro lo voy a hacer de otro color más clarito. Este le voy a pasar celeste. Gracias. 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 Y las uñas, no se olviden de pintar las uñitas, las uñas pueden pintarlas celestes o grises o negras o azules, un color que resalte. En este caso yo le pinté celeste. Y ahí los cachetitos los voy a pintar rosado. Ya, en el caso de la cebra, la cebra es blanca, solo lo que voy a pintar son las líneas negras. Entonces eso nomás con el mismo, o sea con un lápiz negro le pasamos en la parte negra que ya tenía. Y nada más, a esa no hay que hacerle mucha cosa. Las patitas, que son las últimas, la cajita de las patitas al final, esas sí también hacen negro. La parte del cabello negro. Ah, y aquí la parte de la... Recuerda que no quiero pintar por ahora, porque mi mamá es una profesión así pintando. Ah, así que si no me ves pintando, pues es porque, es porque quiero pintar más tarde, ¿ok? Ya, ok. Ya, entonces aquí le hacemos el cabello, a los que sí están pintando. Ya, hacemos aquí esta parte. Y pintamos ya hasta ahí la cebra. ¿Qué más le falta? El mono. El mono lo vamos a pintar de café. Ok, chicos. Entonces también les quería comentar que vamos a tener próximamente un taller. Un taller. Ya mismo les voy a dar un poco de información acerca de ese taller. En donde vamos a ver clases de dibujo. Ahí sí también vamos a pintar. Los que tengan pinturas, vamos a pintar con pinturas. O también pueden pintar con lápices de colores acuarelables. Algunas clases. Y vamos a aprender sobre... O con marcadores. O con marcadores. También vamos a aprender a dibujar letras. Y a pintar letras. Que es el estilo del lettering. Entonces... Con el lettering. Y vamos a aprender más acerca de autoconocimiento. De personalidad. Lo que estábamos viendo con... Con el profesor Yampira al principio. Pero ya va a ser mucho, mucho más dinámico. Mez, hay mucho silencio. Todos estamos concentrados en la pintura. Ya, ahí está el monito. El monito le vamos a dejar... La pancita redondita. De un color más claro. Eso puede ser un color crema. Un color piel. O un color rosadito. No sé qué color tengan. En los lápices de colores... Ha de venir un color que es bien clarito. Como rosado o piel. Y la cabeza también va a ser de ese color piel. Las manos y las patitas. También va a ser de ese color piel. La cola del mismo color café del cuerpo. Ya, pero para que se diferencie del cuerpo. Si es que no se diferencia. Pueden pintarlo de un café más oscuro. Ya, las ramas. También pinten las ramas. Puede ser café. Y de ahí el resto de los detalles que ustedes hayan hecho. También. Ya los pintan de... Ya terminé mi... Por ejemplo, el fondo lo pueden pintar verde. Si están en la selva, lo pueden pintar verde. La pueden hacerle un suelo. Así. Pero le digo, ¿qué piensas hacer? ¿Mis? A ver. Pienso hacer como una parte de un río. Oh, muy bien. Un río. Pero para eso lo tendré que... Que hacer con el lápiz. Un río para que tomen pues los animales. Qué chévere. No se me había ocurrido a mí un río. Pero muy bien. Claro que sí. Sí puedes hacerle. Aunque normalmente están... O sea, si están en el desierto, normalmente estos animales o en la selva no hay... Bueno, hay unas partes en donde no tienen agua. Pero también hay otras partes en donde sí tienen agua. Entonces está súper bien si quieres hacerle algún río. Voy a hacer como de otro tono el río. Mis, ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? Ya. A ver, ya terminaron todo. Sí, ya terminaron. O si no, les voy a dar una pequeña información. Sí, ya terminaron. Sí, ya terminé. Sí, yo por ahora no quiero porque usted ya sabe. Usted ya sabe. Ya, ya. Yo ya sé. Ya. Ok. Sí, sí. Ya, les voy a dar un minuto. Ya, les voy a dar un minuto igual para que terminen ahí de hacer sus detalles. No se olviden de pintar los ojos. Por ejemplo, al ojo del elefante yo no lo pinté. Pero... Ella también. Pero tienen que pintarlo, ¿no? Por ejemplo, no se hagan los ojos azules. Ya es de su creatividad. Ojos negros. Yo les voy a colorear los ojos solo a León y a la jirafa porque pues son los únicos que hice con los ojos abiertos. Exacto. A los que tengan ojos abiertos. Por ejemplo, a la jirafa yo le voy a hacer ojos verdes. A la jirafa... Este porque yo le hice ojos abiertos, ¿no? Ok, chicos, a ver, miren aquí la pantalla. La pantalla que hay una imagen en la pantalla aparte del dibujo. Vamos a tener próximamente el taller Soy Creativo, un taller de creatividad, taller de dibujo. Vamos a aprender lettering. No saben si... No sé si saben qué es lettering. Aquí si ven esta imagen que está en el centro. Son letras. Es para dibujar letras en formas súper chéveres. Así, por ejemplo, formas curvas. O manuscritas. O manuscritas. Exacto, sí. Como en 3D. Cualquier forma, ¿sí? Sí, como en 3D. Ya, pero vamos a hacerlo así con una frase en donde vamos a aprender en la clase. Y bueno, entonces vamos a aprender eso. Vamos a aprender acerca de dibujo, acerca de letting. Vamos a dibujar también un robot parecido al que está ahí, pero más personalizado. Vamos a dibujar también la muralla china. Eso lo vamos a hacer con pintura. Y también los personajes de la película Intensamente. Ahí está Mario Bros. y el hermano de Mario Bros. ¡Luigi! Sí, Luis. Está en el robot. Exacto, muy bien. Y vamos a aprender acerca de personalidad, áreas de vida, fortalezas, emociones. Por ejemplo, ven la imagen que está ahí, Alegría y Tristeza. Que son de la película Intensamente. No sé si se vieron en esa película. Yo sí. Yo la he visto. Entonces, vamos a dibujar esos personajes también. Y más tarde le vamos a enviar información acerca de este taller. Y las fechas son el 9, el 11, el 16 y el 18 de agosto. Entonces, están invitados chicos si desean participar de estas clases. Miss, ¿pero es que dibujarlos hoy o no? El taller va a ser en las fechas que están en imagen, el 9, el 11, el 16, que faltan más o menos como 10 días para que inicie. No, de captura. Señorita, ya terminé, ¿quiere ver? Ya chicos, entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar. Ahora sí vamos a tomarnos una foto. Una foto. Miss. Y ya terminé. Ahí ustedes ya tienen que seguir haciendo detalles. Por ejemplo, sombreado. Por ejemplo, aquí debajo del cuello del elefante, normalmente debería tener una pequeña sombra por la cabeza. Yo le hice esa partida. O sea, qué sé yo, le hacen sombritas en las piernas. Siempre es bueno agregarle detalles de luz y sombra a los dibujos. Por ejemplo, aquí. Miss, ¿le digo algo? ¿Esto le digo en dónde lo aprendí? A ver, dime. En este libro que se llama Aprende a dibujar, que es un libro que te va enseñando paso a paso dibujos como este. Ok, qué chévere. Ya, entonces, así tienen que tratar de hacerle sombritas a los animalitos. Bueno, que al final le hacen como unas sombras. De un lado de la cara, de un lado de la cara, siempre es bueno dejarle un poquito más de oscuridad, cosas así. Es una pregunta. ¿Está bien que yo le haya hecho así mamá, hijo, mamá, hijo? Y así por así. Mamá, hijo, mamá, hijo. ¿Cómo está aquí? Mire, así. Mira, ahí está. ¡Ven, la foto! A ver, ya te voy a ver por qué. Ni, ya terminé. A ver, ¿quién me dijo eso de mamá, hijo, mamá, hijo? Para verle. Yo, Taís, mi, yo, Taís. Taís. Sí. Ah, está súper chévere. O sea, tú lo hiciste doble, ya. Lo hiciste claro. Uno grande, uno pequeño. Uno grande, uno pequeño. Sí, muy bien. Porque es que ya no tenía espacio para la jirafa, entonces se me ocurrió hacerle eso. Súper bien, súper bien. Claro, cada uno ya lo llena con lo que desee. Y si quieren hacer toda la familia de animalitos, pues súper bien. O si les alcanzó para hacer los hijitos, también súper bien. Aquí ya me falta el césped. Por ejemplo, a algunos no le hice yo el césped, pero... Ya, por ejemplo, debajo de cada animal, sobre todo si no todos les quedaron al mismo nivel del suelo, para que no se vean que nos están volando en el aire. Entonces, aquí al final le pueden hacer unas puntitas como del césped, ¿no? Con color verde o con color turquesa, no sé qué color tengan. Sí, la imagen me la envían, ya les voy a poner aquí. Y aparte de su creatividad que estamos desarrollando, chicos, aquí en el taller, ya depende de ustedes que le hagan muchas más cosas, ¿ya? Mira, en mi Instagram, chicos, me pueden etiquetar para compartir sus dibujos. Mira, profesora. Ya, algo que me faltó y que nadie me ha dicho es que... ¿Cuál es su correo? En Instagram. No le rellené también los puntitos de leopardo. Este me olvidé. Recuerden que las manchas de leopardo son oscuras. Sí, ya terminé. Señorita, ¿cuál es su correo de Instagram? Ahí lo puse a mi usuario en... Es... Yo ya terminé. Gabyvalda.art. Mi nombre, pero abrillado, mi apellido, punto art. Y ya terminé. Y le hice algunos detalles. Unos arbolitos y unas florecitas. Y por donde está la cebra le hice una yerbita, como que ella está caminando y allí están todos los animales que usted hizo. Yo ya terminé. Súper bien, chicos. Bien, gracias por quedarse hasta el final. A ver, vamos a hacer una captura. Sí, por si acaso el mío no está terminado. Ya, pero estoy haciendo una captura, chicos. A la cuenta de uno. Es falta de color. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Ahí. Y tres. Estamos haciendo la captura. Súper bien. Ya voy a hacer otra porque hay otra página. Hay bastantes niños en la segunda página. Ya voy a hacer otra. A la cuenta de uno. Dos. Y tres. Ok. Súper bien. Gracias, chicos. Mis, por si acaso mi dibujo solo me falta pintar la león. ¿Se divirtieron? ¿Se divirtieron, chicos? Sí. 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 Tienes una creatividad que estoy presentando, ¿no? Chao, profe, chao. 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 Chao,oo. Chao,o. Chao. Chao,o. Chao. Hasta luego. gate Zeke, chefe. Bueno. Si quedan todavía algunos, podemos hacer una captura solo con ustedes sonriendo, ¿ya? Para que también salga también el profesor. A ver, a las tres sonriendo todos. A las 3, 1, 2, 3 Y 3 Listo Espero que se vean divertidos Chao, pasen bien Un placer fue muy divertido Bye Chao